Gracias Señor Cuando mis lágrimas ruedan Es porque siento tu gloria Cuando mis lágrimas ruedan No es por el dolor o los problemas que pueda pasar Es tu presencia en mí Que me hace llorar Es tu presencia en mí Que me hace gritar Tu presencia en mí Es tu presencia en mí Yo la puedo sentir Cuando tu gloria se derrama Cosas lindas comienzo a sentir Hoy sonido y santo Hermoso es estar en tu presencia Señor Te amo Señor Exalto a mi Dios Es tu presencia en mí Que me hace llorar Es tu presencia en mí Que me hace gritar Es tu presencia en mí Es tu presencia en mí Yo la puedo sentir Cuando tu gloria se derrama Cosas lindas comienzo a sentir Es tu presencia en mí Es tu presencia en mí Es tu presencia en mí Que me hace llorar Es tu presencia en mí Es tu presencia que yo la puedo sentir Es tu presencia en mí Es tu presencia en mí Que me hace llorar Es tu presencia en mí Que me hace gritar Tu presencia en mí Tu presencia